qué tal gente cómo andan en este vídeo les voy a mostrar mi visita a barbarco paramos en la hostería barbarco si barbarco es una ciudad del norte de neuquén cordillera na sí que se accede en este caso de por ejemplo desde el que tomando la ruta 22 hasta zapala y posteriormente la ruta 40 hasta josmalal ahí tenemos un hito importante que es la el punto medio de la ruta 40 ahí es necesario y yo sugiero cargar combustible y se tomar la ruta 43 ruta 43 que hasta las ovejas es totalmente asfaltada y a partir de acá de perdón de las ovejas se convierte en un ripio un tripio que está bien mantenido a velocidades normales se puede llegar perfectamente que se puede visitar en barbarco de por sí en ya desde la ciudad se puede ver la confluencia de los ríos barbarco y río neuquén que justamente el atractivo es que uno es totalmente transparente y el otro es blanco porque tiene mucho sedimento y se hace una unión bastante peculiar después a un par de kilómetros podemos ir a ver el cajón de la treuco si hermoso cañón que generó el río a treuco un río tibio sí que viene con con aguas termales y seguido podemos visitar los tachos los tachos era el punto por el cual fui a barbarco son unos geyser de agua termal natural tal y como hay por ejemplo en shallow stone en eeuu ya lo van a ver en el vídeo acá le dejo una imagen para que lo vayan viendo y otros lugares más por ejemplo la laguna de los patos una laguna netamente de montaña donde hay flamengos patos y otras aves de la zona después hicimos también la cascada la fragua un lindo paraje hay también comedor ahí se puede comer algo para después terminar en la ostería wingango espero le guste el vídeo y suscribanse para más contenido bueno gente llegué a la mitad de la 40 estamos en chozmalal provincia de neuquem aquí cerquita acerca de mendoza y estoy acá un lugar que muchas veces vi y hoy me encuentro acá vaciando recorriendo este lugar un emblema de la ruta 40 bueno a mi cepado tengo el punto medio de la ruta 40 acá me he visto estoy acá me queda solamente recorrerla toda la vuelta pero entonces vamos tocando puntos puntos importantes ahora cargamos nafta y seguimos el viaje hasta bar barco un poco de trabajo bueno a mi cepillo bueno a mi cepillo ya si bueno es bueno y Buena gente. Bueno, llegamos a Barbarco, el norte neuquino. Esta es la imagen que tengo de la habitación. Pensé que eran balconcitos, pero bueno, puedo llevarle mano una silla. Allá lo que se ve es la atracción del lugar, es la unión de los ríos, el blanco, que se ve el camino a los tachos. Es un hermoso lugar. Tranquilidad y lo que andan necesitando, así que esto está perfecto. Un saludo, nos estamos viendo. Gracias. 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 acá en la Ruta Provincial 43, cerca de Barbarco, Neuquén, Argentina. Mirá, lo dejo con un poquito esto. Qué hermoso, las formaciones rojosas. Bien, por allá atrás quedan los autos, el auto en el que vengo, acá me dice senderito y nada, allá está el río, uno de estos de ABC Volcán, supongo, calculo, y nada, este es el senderito. Ah, ya me estoy agitando, estamos gordos, ¿no?, bueno, sigamos bajando, bueno, allá se va otro amigo que cruzamos en el camino, y ya se ven, ya se ven, miren, vamos bajando y allá veo, tomá, tomá mate, no solo en Yellowstone tenemos Geiser, ¿eh?, Argentina también los tiene, qué bueno que está esto, dale, vamos, y bueno, de acá, el espectáculo, los Geiser Naturales de Neuquén. Bueno, ahí lo pueden ver, cada tanto tira más fuerte porque en función de que le cae agua, punta presión y lo estira más fuerte. Bueno, ahí vamos. Bueno, estamos acá, Domucho El volcán tenemos allá al frente, como mencioné recién Y acá estamos supuestamente las holletas, pero, ¿qué pasa? Hoy es un día que no están haciendo nada Es como que no están haciendo su gracia Así que... Así que bueno, acá estamos Un punto más que conocemos Este no tiene muy buena puntuación Porque puede que este... Mirá, allá está saliendo algo, mirá ¿Será porque se fue la gente? No sé si se alcanza a ver Un poquito Ahí Apenas un vaporcito Pero bueno, estas son las holletas Supuestamente acá abajo hay rocas incandescente Y nada, entra el agua Toca eso Y sale Sale a presión O puede llegar a contar Así que nada Estamos acá Un punto más Bueno, gente Llegamos A lo que creo que va a ser Acá pegamos la vuelta Acá abajo lo que tenemos es Lo que hay La laguna de los patos ¿Por qué? No tiene patos Supuestamente hay otra laguna más Pero no la ve O estaba acá Dice que era la de Totora O algo así Pero no hay más nada Y... Hay una campillita más adelante Pero... No sé Hay que ver Igualmente impresionante Mucha tierra Mucho... Cono Lo dejo acá con La laguna de los patos O Buena gente Y bueno Acá siguiendo Ahora regresando A lo que es ¿Cómo se llama? Barbarco Nos encontramos con este paradaje Que se llama Es un camping Diurno Según me explicaron recién Aguas calientes ¿Y qué tiene? Aguas calientes Podemos ver que son Estas lagunas Estas Piletas Artificiales Que le hicieron Pero bueno Tiene bastante Bastante Musgo Tiene No son como las de Las de ¿Cómo se llama? Las de Ay se me fue el nombre Ah Fíjame la Ahí está Pero Está lindo Está lindo No sé si me metería La verdad que Lo noto muy Un poco más de higiene Y Es cuestión de revolver Para que se vaya limpiando Pero bueno Mucha 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 Tiene Vamos a ver Que otra Que otra Pileta Hay Seguimos acá De gira Bajando Terrible Cuesta Terrible Cuesta Con piedras Enormes Allá Una pequeña Ventana A ver si se ve No De chiquitito Mirá Mirá Que es eso Un viento importante Pero nada No puedo dar Voy a la drena Ahora Porque se me cae Lo primero que es La postal esta Y después Tengo que subir allá Allá abajo Si se logra ver Estuve esta mañana El cañón del río Terrible El cañón Tenemos Un pulillos Y atrás De todo El volcán Doy Vaya Hacerlo bien Terrible Buen lugar Buen lugar Pero bueno Mirá Las formaciones Que tiene esto Las formas copiosas Mucho viento Pensaba volar El dron Pero me lo voy a llevar A la A la paseada No se le dan cabras 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 Porque pequeño Igual creo que En todos lados Tienen esto Ah Mirá Allá abajo Se ve que me parece Que son las Principales Que esta es la vida En otro lado Inclusive Construyeron Casas abajo Vamos a dar una vuelta Un poquito más grande Vamos a Volver a ver Un angular Y nada La dimensidad La soledad Que bueno Buena gente Llegamos al sendero Cascada Fragua Supuestamente esto Es sencillo Pero Tenemos un As bajo la manga Capaz que lo camine Capaz que lo vuelva al dron Como no 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 ¡Gracias! 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 Bien, ya volamos el dron ya pongo a tomar unas lindas tomas ahora estamos viendo cuál fue el trayecto del que hicimos desde allá abajo nunca más tranqui y aparte se podía despegar perfectamente volamos toda esta parte que se ve en el centro del video hasta... hasta ahí arriba unas lindas tomas listo, vamos a ver así que... lo único que me estaba valiendo muchas las piernas así que menos mal que podemos volar dejo en esta costa del video gente regresando nos encontramos con esto mirador, banzano amargo con un par de vecinos de la Avellaneda independientes de raza pero bueno acá, acá hay un lindo lugar lo que debe ser el cielo acá acá un poco hay un poquito de la reseña Chenques, río Neuquén Cascada Fragua la que se ve... si, se ve, mirá que loco, Cerro Frutillar aquel que está allá es lo que dice ahí, Cerro Frutillar mirá, eso es lo mío que estoy viendo allá es lo mío que está allá hermoso pero si... tomá mate turismo ufológico vamos a ver vamos a ver que pasan cosas acá vamos a ver que pasan cosas acá hay que tener cuidado con la pasarela hay que tener cuidado con la pasarela, eh qué lindo lugar seguimos con... si, mirá que se ven ovnis acá mirá papá, la que es esa, mirá aquella es la 39 parece que está mejor que esta encima seguían bajando un cachito hermosa la 39 que vaya, mirá ok, seguimos lo que aquí ofrece yo estoy acá en los cerrillos también Andacoyo no hice esto el cerro Amui yo lo vi muy lejos eso también Caminchibito, sí hasta Laguna también la hice el arroyo también lo paso por arriba y aguas calientes no me gustó pero estaba lindo también así que bueno, esta es la oferta turística que tiene la zona hasta luego y y y y y y y